Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, si estás aquí no es por casualidad, seguro que hoy puede haber algún mensaje para ti, mi nombre es Teresa y vamos a comenzar tu lectura de la siguiente manera, vamos a tener un mensaje canalizado de los ángeles de la Atlántida para ti, luego comenzamos la lectura tenemos aquí el mensaje del arcángel Uriel que es el compañero divino y nos dice así, el árbol de la vida aporta un flujo abundante a tu vida en este preciso momento y esa es la razón por la cual has escogido particularmente este oráculo de la abundancia de Uriel, el núcleo de toda abundancia es la fuente cuando crees totalmente en el flujo de este néctar divino, el botín de Dios te responde de forma parecida desarrolla la musculatura de tu fe mediante la consideración positiva de todos tus sorprendentes logros llena tu vida de gratitud por la abundancia que estás recibiendo te está pidiendo este oráculo que dejes libre tu pensamiento y tus sentimientos ya que tú eres el único carcelero que puede estar manteniendo prisionera tu conciencia cada aspecto de tu conciencia es una elección y si has llevado a cabo una elección errónea vuelve a escoger si esto es lo que te has perdido vuelve a elegir esta vez liberando la convicción de tu amor por el yo harás que el alma surja desde su prisión pide a Uriel que te muestre opciones alternativas como resuenan con amor puro también te liberarán de tu cárcel de pensamiento y te llevarán hacia consecuencias en las que nunca habías pensado vas a tener orientación inminente y una vez más bailarás en lo infinito ¿de acuerdo? bueno pues este ha sido el mensaje del arcángel Uriel para ti en el día de hoy y ahora vamos con nuestra lectura vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos aquí tenemos nuestras tres primeras cartas tenemos as de espadas, la estrella y el emperador estamos delante de algún cambio algo nuevo que llega puede que estés en comunicaciones, estés en reuniones con otras personas para sacar alguna negociación adelante puede que sea un proyecto de emprendimiento que empieces un negocio puede que sea un nuevo trabajo que estés entrevistando que tengas varias comunicaciones pero al final eso se va a dar satisfactoriamente te vas a ver o en ese trabajo que estás queriendo tener acceso o en ese nuevo puesto o en ese nuevo emprendimiento pero aquí vienen estos cambios y se están haciendo las comunicaciones o van a hacerse las comunicaciones próximamente continuamos cinco de copas seis de espadas rey de copas bueno algunos estáis como muy satisfechos como que no veis esos logros que queréis alcanzar y estáis en momentos de bajón momentos de tristeza porque hay cosas que no se han dado que esperabas que se resolvieran que se solucionaran y no se han resuelto favorablemente como tú esperabas y te mantienes en una tristeza en el momento que tú empieces a agradecer por las cosas que sí tienes y que te enfoques en lo que sí ya tienes verás como la situación va a cambiar bastante pero si te estás enfocando en la carencia en lo que no has conseguido en lo que no tienes o en lo que no puedes conseguir qué crees que es lo que va a estar presente en tu vida pues tú tienes la respuesta viaje movimiento te trasladas hay traslado a otro sitio a otro lugar a otra parte hay un traslado de casa de domicilio también vamos a tener esa digamos esa casa que tanto habíamos soñado o imaginado continuamos tenemos el sumo sacerdote un 10 de oros y tenemos un 5 de bastos tenemos una lucha interna tremenda tenemos mucho trabajo por delante mucho esfuerzo recorrer un camino que no va a ser fácil pero como os dije antes estamos delante con ese as de espadas que salió al principio estamos delante de un reto de algo nuevo que vamos a conseguir con esta carta de la estrella que salió al principio tenemos esas comunicaciones que se van a dar y claro que se consigue pero el esfuerzo va a estar ahí el trabajo y el sacrificio va a estar ahí que se va a conseguir sí por supuesto que se va a conseguir porque tenemos firma de papeles firma de documentos acompañado de entrada de dinero como que la economía va a cambiar de la noche a la mañana por lo tanto el proyecto el nuevo trabajo el nuevo emprendimiento se va a dar va a salir adelante esfuerzo pues claro pues claro como todas las cosas pero que sepas que se firman documentos y que hay entrada de dinero continuamos sota de copas 10 de copas 7 de espadas bueno esas cartas que que nos traen nos traen pues como que van a surgir a las personas que estáis en una relación o estéis con vuestra familia van a surgir algún tipo de problema por habladurías o comentarios desafortunados de alguna persona que está muy próxima a la relación muy próxima a la pareja y que va a crear como una especie de enemistad va a crear mucho malestar así que muy atentos a una persona que puede estar actuando por detrás puede ser una amistad muy cercana a la familia incluso algún familiar pero esto es más bien un poco por amistad o algo pero esta persona está intentando hacer alguna historia lógicamente siempre que alguien hace algo es para su propio beneficio para sacar su venta su beneficio su rentabilidad sino porque vamos a hacer el daño si no obtenemos algo a cambio aunque mucha gente hace daño no por obtener nada a cambio sino simplemente por envidia pero esta persona intenta va a intentar hacer alguna historia porque está actuando con engaño y con maldad ya os lo digo alguien del entorno muy cercano al entorno de la pareja esto puede provocar algún tipo de enfrentamiento en la pareja lógicamente puede que tengáis discusión aquí sale como discusión en la pareja por una persona por este por este personaje que está saliendo aquí actuando actuando mal llegan noticias rápidas noticias que muchos estáis esperando con resolución de algún problema de algo que tenéis pendiente o algún tipo de documentos que estáis esperando esto llega rápido vais a saber de una comunicación bastante rápida algunos que estéis en alguna en algún tipo de aventura alguna aventura sentimental alguna aventura o puede que se os presente en los próximos días una persona como pero vamos esto es para las personas que ahora mismo puedan que no tengan ningún tipo de relación va a aparecer alguien con muchas prisas por por conoceros por quedar por esto por lo otro bueno esa persona no tiene ninguna finalidad de tener una relación sentimental esto es meramente un pasatiempo es una aventura esta persona quiere vivir una aventura contigo y como eso no va a tener base no va a tener consistencia eso se va igual que llega se va se va a terminar se va a acabar o sea no no va a ir a ninguna parte este tipo de relación que llega en los próximos días la persona que vais a conocer en los próximos días igual que llega a la misma velocidad que llega a la misma velocidad va a terminar porque no tiene ni pies ni cabeza de acuerdo continuamos tenemos aquí la suma sacerdotisa tenemos la muerte y tenemos un cuarto de espadas muchos le estáis dando muchas vueltas a algún tema que tenéis por ahí y eso lo único que hace es tener enfrentamientos y discusiones no va a ninguna parte algunos tenéis que tomar una decisión con respecto a vuestro futuro habrá gente joven que se tengan que plantear que voy a hacer aquí hay una toma de decisiones con respecto a unos estudios a una formación a un título universitario y es algo que se va a empezar porque aquí hay algo nuevo que tú vas a empezar o que dejaste parado unos estudios una formación que dejaste tiempo atrás parada y es como que se retoma se vuelve a iniciar ese estudio o esa formación porque es algo que ya estaba en nuestra vida también y que se va a tomar la decisión de volver bueno personas que en estos momentos no tenéis una relación de pareja que que queréis saber si llega el amor a ver seis de bastos cuatro de oro es una de bastos sí sí surgirá surgirá y en este caso esta vez sí que va a ser un amor de verdad sí que va a llegar ese amor pero no es inminente lo que es inminente es lo que os dije que en unos próximos días llegaba eso eso así rápido que según llegaba se terminaba pero es cuestión de tiempo hay que esperar aquí nos está diciendo que tendrás éxito en el amor que conocerás pero cuestión de tiempo cuestión de tiempo no no va a ser no va a ser rápido que vas a conocer el amor y un amor romántico y un amor de verdad sí 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 pero no te desesperes porque las cosas no el amor no es algo que haya que buscar el amor no es algo el amor llega llega sin que sin que se planee sin que se espere el amor aparece sin buscarlo es algo que no hay que salir a buscar vamos a continuar un ocho de oros la emperatriz y un siete de copas nada toma de decisiones y nos siguen diciendo las cartas que es un ciclo es un periodo los próximos días de toma de decisiones toma de decisiones acertadas vas a tomar decisiones acertadas para tu crecimiento personal tu crecimiento espiritual tu crecimiento profesional las decisiones en el ámbito que las tengas que tomar van a ser acertadas también algunos vais a tener que tomar algunas decisiones en temas económicos estáis pensando en un proyecto que tienes o en una inversión que te han dicho que tienes que hacer o que es aconsejable bueno pues toma de decisiones pero sí que es verdad que va a ser decisiones afortunadas que no te vas a equivocar que si tomas una decisión de temas de invertir dinero de inversión te va a dar no te va a dar grandes beneficios no te vas a hacer millonario no te vas a hacer millonaria pero sí que vas a estar con dinero no vas a tener una pérdida eso es lo importante no tenemos pérdida económica ese dinero irá poco a poco en aumento irá haciéndose pues como granito a granito se irá haciendo cada vez más grande pero no tienes una pérdida económica por ningún tipo de inversiones pero sí que tienes que tomar decisiones al lado con sentido común y con cabeza y sobre todo desde el sentido común pero no te va a faltar el dinero vas a poder hacer incluso algunos cambios de decoración en tu casa y darte algún lujo algún capricho que llevas tiempo queriéndote bueno pues darte un un caprichito de alguna cosa que te apetece comprar bueno vamos a seguir vamos a continuar tenemos el mago el dos de oros y el dos de espadas vale tienes un poder de comunicación fuera de serie te comunicas muy bien aprovecha este talento aprovecha esto que tienes para hacer cosas diferentes para hacer cosas mágicas porque esta carta nos está hablando la carta del mago que tiene los talentos las habilidades la experiencia lo tienes todo es una carta que reúne los cuatro elementos y el signo del infinito por lo tanto estás rodeado de una magia especial aprovecha esta circunstancia que te rodea esa magia divina el signo del infinito aprovecha para hacer cosas diferentes pon en uso tus talentos demuéstrale al mundo lo que vales lo que eres tus talentos no los escondas no los escondas muéstralos al mundo porque de ahí te puede venir mucha suerte y te pueden venir cosas inesperadas que ni por asomo piensas que van a llegar y se van a dar y se van a dar aquí también hay algunas personas que vais a estar como saliendo a dar alguna charla alguna conferencia vais a hablar para otras personas o dando un curso o dando clases es como que hay personas que os escuchan muy atentamente y que vosotros vais a estar comunicándoos con muchas personas equilibrio te dicen que ya te decía antes que va a entrar dinero que vas a tener dinero que vas a hacer algunos gastos que vas a hacer algunas compras que te vas a dar algún capricho y también las cartas te dicen vamos a tener equilibrio no nos volvamos locos equilibrio en lo que se ingresa y en lo que se gasta porque si no podrías tener algún que otro dolor de cabeza y podrías entrar en preocupación así que vamos a evitar todo este tipo de cosas y entrar en balance y en equilibrio con lo que recibes y con lo que das continuamos dos de bastos reina de bastos rey de espadas bueno algunos aunque no esté en vuestra mente no esté en vuestros en vuestras metas en vuestros objetivos muchos vais a ampliar vuestros horizontes vais a hacer cosas muy grandes aunque no sea de inmediato en un futuro acuérdate recuerda esto en un futuro vas a desarrollar cosas muy 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 importantes y muy grandes es como que un emprendimiento es como que un proyecto vas a escalarlo a límites que no están dentro de tu cabeza ahora mismo o puede que sí o puede que esté tu cabeza este plan y esta meta y este objetivo pero como muy poca gente piensa en grande yo os lo aviso es como que vas a tener distintas posiciones en distintas partes o vas a crear algún negocio que lo vas a expandir lo vas a escalar lo vas a hacer más grande y puede que esté presente en distintas ciudades en distintos sitios que esto que vas a a comenzar o arrancar no se va a quedar en un en un sitio físico solo sino que eso pasará a ser algo un negocio algo grande como muy global ahora eso sí tienes que tener una disciplina de pensamientos y de trabajo muy rígida y si tienes que cortar cabezas no dudes en cortar cabezas para que nadie te ponga impedimentos obstáculos trabas en lo que tú quieres desarrollar y hacia donde tú quieres llegar y tienes que ser implacable exigente y exigente en tu proyecto con tus socios y tus empleados o tus colaboradores porque hoy en día bueno pues mucha gente ya no tiene la palabra empleados tiene colaboradores que se paga puntualmente por el trabajo realizado o se paga por hoy se paga por objetivos se alcanza un objetivo y así es como se están llevando adelante ciertos tipos de negocios con colaboradores y tienes que ser muy rígido y muy exigente con los plazos de entrega con los trabajos y con todo para que esto se expanda de la forma que algunos vais a querer que se expanda rígido y riguroso y no dejar las cosas al azar tenerlo todo súper controlado es lo que te están recomendando las cartas que lo tengas todo bajo control todo que no dejes nada al azar que no dejes imprevistos y lo que puedas hacer hoy hazlo hoy no lo dejes para mañana continuamos el mundo seis de copas nueve de copas está clarísimo vas a tener el mundo a tus pies pero cuando actúes con rigor y no dejes nada al azar y lo tengas todo bajo control tocarás el mundo con tus pies entrarás en una etapa y en un ciclo de abundancia de prosperidad de felicidad pero en todos los sentidos porque este este seis de copas también nos habla de recuperar cosas del pasado de recuperar personas que dejaste de hablar que dejaste de tener contacto y en total felicidad nos habla de que vamos a estar en un entorno de bueno pues de bastante felicidad esa esa es la palabra continuamos tenemos la carta de la fuerza el juicio y un seis de oros vas a tener ayuda también vas a resurgir vas a renacer impresionante impresionante es como de la nada muchos algunos vais a crear algo vais a crear un imperio de la nada y no me digáis que no tienes dinero porque a veces no hace falta recursos económicos para crear cosas muy grandes vas a tener la fuerza para salvar todos los obstáculos que se van a presentar en el camino porque lógicamente a todo el mundo se le presentan obstáculos y es que todo no es de color de rosa pero también te digo una cosa si actúas a la tremenda y a la fuerza no vas a conseguir tantos resultados como si actúas en algunas situaciones si actúas desde el amor si actúas con dulzura y si actúas con mano izquierda sin herir a nadie y sin hacer daño a nadie vas a conseguir muchas cosas pero tienes ayuda de una persona te va a ayudar a alguien te va a ayudar alguien o consigues también un préstamo que tienes pendiente o que vas a pedir el caso es que tú vas a recibir una ayuda y una ayuda que a lo mejor no esperas fíjate es como una ayuda divina que se presenta no empieces a darle vueltas de cómo te va a venir la ayuda es ayuda en forma de dinero bueno seguimos 8 de copas reina de espadas 9 de espadas bueno pues un consejo que te dan las cartas deja a un ladito tus pensamientos de negatividad tus pensamientos de derrota por lo que todavía no has llegado a conseguir deja de lado ponte firme ponte rígido y agradece lo que tienes no te enfoques en lo que te falta no te enfoques las cartas están diciendo no te enfoques en lo que te falta porque así vas a traer más de lo que te estás enfocando sea agradecido agradece explora nuevos horizontes nuevas alternativas nuevas posibilidades porque va a ser algo infinitamente bueno lo que te llega pero explora explora con rigor explora con con verdadera justicia actúa con justicia de de cara a los demás no abuses de nadie explora nuevos mercados nuevas posibilidades nuevas ideas porque te va a ser super positivo eso un mundo lleno de infinidad de posibilidades llega a tu vida bueno antes de terminar os quiero decir para las personas que llegáis nuevas al canal os quiero decir que estoy regalando una tirada de tarot personalizada conmigo es totalmente gratis para participar que tienes que hacer pues muy sencillo suscribirte al canal si no estás suscrito ahora puede ser momento encuentras un enlace en la descripción del vídeo para que te sea más fácil suscribirte una vez que estás suscrito me puedes dejar un like en este vídeo y me dejas un comentario debajo de este vídeo ya estarías participando en esa lectura que regalo una lectura a la semana a una persona de acuerdo también tenéis dos enlaces en la descripción del vídeo dos enlaces maravillosos uno es de decretos y te puede cambiar la vida este vídeo y otro también es una meditación para atraer a la persona de tu interés a la persona amada a tu vida mirar esos dos enlaces mirar esos dos vídeos y ahora antes de terminar voy a hacer una lectura que no tiene nada que ver con la que acabamos de terminar no os liéis porque dice hoy estoy confundida que ahora me se contradice la lectura no no se contradice os digo por qué porque ahora voy a hacer una lectura exclusivamente para muchas personas que me hacéis la siguiente pregunta ¿qué siente o qué piensa mi persona de interés? me encuentro repetidamente en mis lecturas esta pregunta ¿qué siente? ¿qué piensa mi persona de interés? pues aquí vamos a ver tres cartitas vamos a ver un dos de espadas un cinco de copas un cuatro de bastos tu persona de interés tiene un conflicto que no se aclara ni se va a aclarar no tiene las cosas claras es más es más esa persona está muy centrada pensando en una relación anterior o en un es o en una es no está centrado no está centrada está como con apego todavía a una relación que terminó y qué es lo que pasa que sigue pensando en esa relación que terminó y que le gustaría que volviese por lo menos todavía está apegado apegada a una relación anterior que se terminó así que de momento esta persona sentimientos hacia ti no los tiene claros no los tiene claros puede que más adelante aclare sus sentimientos y decida dar un paso hacia adelante contigo voy a sacar tres cartas porque veo que no esta respuesta no te no te gusta verdad no te ha quedado a ver te ha quedado claro pero que no te hubiera gustado que hubiera salido esto eso ya lo sé yo pero no puedo decirte lo que tú quieres oír a ver tres cartas la sacerdotisa la torre y la sota de copas pues mira las siguientes cartas lo han lo han puesto más complicado se termina o sea si has iniciado algún tipo de relación con esta persona de tu interés si tienes una relación ya si has iniciado comunicación esto se termina esto se rompe pero vendrá un nuevo amor vendrá una nueva convención pero esta actualmente por la que estás haciendo en estos momentos la consulta por tu persona de interés que siente o que piensa no tiene sentimientos de amor al contrario está todavía con apego a una anterior relación de acuerdo bueno pues esto ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna duda esa es mi intención te deseo que seas feliz en el día de hoy te envío bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo